Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. La vida está llena de altibajos, de momentos de felicidad y de desafíos. En ocasiones podemos llegar a abrumarnos por las circunstancias y olvidar lo valioso que es cada día. Sin embargo, es importante recordar que tenemos el poder de enfrentar cualquier situación y que, al final, la vida es un regalo que merece ser vivido plenamente. Por eso es que hoy te quiero compartir 5 pensamientos muy sencillos que puedes anotar en algún lugar y llevarlos contigo para todos lados, para que siempre recuerdes lo hermoso que es vivir. 1. Todo pasa como tiene que pasar. En momentos de dificultad, es fácil caer en la trampa del pesimismo y creer que las cosas nunca mejorarán. Sin embargo, es fundamental recordar que todo en la vida ocurre por una razón. Aunque a veces no podamos entender el propósito detrás de los desafíos que enfrentamos, debemos confiar en que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña algo valioso. Aceptar que todo pasa como tiene que pasar, nos permite soltar la resistencia y encontrar la paz en medio de la adversidad. 2. Tienes las herramientas que necesitas para hacerle frente a la vida. La mayoría de nosotros hemos llegado a dudar de nuestras capacidades y nos podemos sentir fuera de lugar cuando un obstáculo se presenta en nuestro camino. Pero hoy te quiero recordar que dentro de ti hay una fuerza enorme, que ha superado desafíos en el pasado y has crecido a través de ellos. Cada experiencia que has vivido te ha moldeado y te ha llenado de herramientas para enfrentar los obstáculos que están por venir. A lo mejor habrán momentos en los que sientas que no eres lo suficientemente fuerte o capaz. Pero siempre que estas ideas lleguen a tu mente, ve hacia atrás y recuerda todo lo que te has pasado que te ha atraído a este momento. 3. Siempre vale la pena volver a amar. Esta es de mis frases favoritas, porque nos recuerda que aunque hayamos pasado por experiencias dolorosas y nos dé miedo a abrirnos, nuestro corazón merece volver a sentir todo el amor del mundo. Amar y ser amadas y amados nos conecta con todo lo que nos rodea, con nuestra humanidad más profunda. Nos llena de motivos y nos enciende el alma. El hecho de que alguien no te haya sabido amar, no quiere decir que el amor no valga la pena. Solo quiere decir que allá afuera hay otras personas que sabrán reconocer tu magia y cuidar de ti y tu corazón. Solo te toca salir y buscarlas. 4. Si tú crees en ti, nadie te podrá parar. El poder de creer en nosotros mismos es inmenso. Cuando confiamos en nuestras habilidades y en nuestras capacidades, nos volvemos invencibles. No importa cuántas voces externas intenten desalentarnos o cuántos obstáculos se presenten en nuestro camino. Si creemos en nosotros mismos, nada ni nadie podrá detenernos. La autoconfianza es una fuerza magnética que atrae prosperidad y la felicidad. No te subestimes y recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Mantén esa creencia firme en tu interior y verás cómo los límites se desvanecen y las oportunidades se presentan. 5. La vida es más corta de lo que parece. En la monotonía de la rutina diaria, es fácil perder de vista el tiempo y postergar nuestros sueños y metas para un mañana que nunca llega. Pero la verdad es que la vida es un suspiro. Un regalo fugaz que merece ser valorado y aprovechado al máximo. Cada día que pasa es una oportunidad única para vivir. Amar y disfrutar. No esperes a que llegue el momento perfecto porque nunca llegará. No pongas en pausa tus sueños ni dejes que el miedo te paralice. Aprovecha cada instante. Persigue tus pasiones y crea una vida llena de significado. Recuerda que el tiempo es limitado y que tú tienes el poder de hacer que cada segundo cuente. En conclusión, la vida es un viaje lleno de experiencias y aprendizajes. Para mantener la motivación y la inspiración vivos, para mantenernos en contacto con lo que realmente importa, es fundamental recordar cinco cosas todos los días. Debemos confiar en que todo pasa como tiene que pasar. Confiar en nuestras habilidades y herramientas. Abrir nuestros corazones al amor. Creer en nosotros mismos y aprovechar cada instante. Ya que la vida es más corta de lo que parece. Que tengas un día maravilloso. Redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar. Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.